¿Vas a pelear por el segundo? ¿Vas a pelear por el segundo? ¿Con el que pelear? ¿Con el que pelear? ¿Tú vas a pelear mañana? ¡Ánimo! ¿Vas a pelear por el segundo? ¿Vas a pelear por el segundo? ¿Vas a pelear por el segundo? ¡Eso! Si el con el que pelear te pierde Si le ganas a Marco Balco Todavía se van a otra ronda ¡Eso! ¡Cállate! ¡Cállate! Ya ves que... es que... Si le dan a mi madre ..se mataría A ver si te tienes chance así que la que perdiste ¿Gana otra vez? ¿Vas a el segundo? ¿Vas a tener más chance todavía? Dices que tienes que ir con ganas de pelear ¡Eso! ¡Bien! 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 ¡Vamos, Zanoban! ¡Sigue! ¡Rapidez, Zanoban! ¡Un palo! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ya acabaste! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ya acabaste! ¡Bien! ¡Ya acabaste!